Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un segundo, voy a iniciar la transmisión también en Facebook. Listo, creo que ya está iniciando la transmisión. Listo, ya quedó iniciada. Buenas noches, un saludo para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Me voy presentando. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy analista técnico y trader profesional. En convenio con TICMI le estamos dando estos webinars educativos de domingo a jueves. Hoy martes, creo que las fechas siempre se me van olvidando. 14 de abril, estamos a petición de uno de nuestros seguidores de Facebook. Hicimos una presentación de negociación de índices y materias primas, los famosos commodities. Bien, Francisco fue quien me lo solicitó. Entonces, espero que esta noche esté muy pendiente porque, pues, gracias a él decidimos hacer esta sesión. Por acá nos está saludando Carol Polanco, que se está conectando con nosotros. Buenas noches, Carol. Por acá Camilo, como siempre, muy pendiente. Camilo siempre se está conectando con nosotros y nos dice que excelente la solicitud de Francisco. Así es, es digamos que un tema súper relevante y, pues, lo vi muy conveniente para hablarlo hoy. Entonces, vamos a adentrarnos muy bien. Un saludo acá para Wendy desde Bolivia y a todos nuestros seguidores que nos están viendo a esta hora. Bien, tanto por GoToWebinar como por Facebook Live. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Vamos a leer, como es costumbre, el aviso legal y el riesgo de primero. Lo más importante, recuerden que operar con contratos por diferencia y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. La información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero, no son señales técnicas, no es que Sebastián dijo inviertan acá, entonces invierten. Simplemente se hace con propósitos educativos. ¿Listo? Dicho esto, entonces podemos irnos directamente a nuestra plataforma de MetaTrader 4. Bien, no veo todavía por acá Francisco conectado. Francisco, confirmanos, por favor, porque precisamente yo creo que él no se quiere perder para nada este webinar. Hola Adolfo, buenas noches, un saludo desde México, desde la Ciudad de México, también por acá Fernando. Saludo para Fernando y para Adolfo, bienvenidos. Y para Marisela, desde North Carolina, USA, qué bien. Por acá nos saluda Ever, Sebastián, buenas noches, saludos desde Ecuador, una vez más aprender del Master Trader. Muchas gracias por ese comentario Ever, claro que sí, aquí estamos para las mejores técnicas de mercado. Y pues en el webinar de hoy vamos a ver cómo podemos empezar a negociar estos índices. También decidí hacer el webinar hoy porque me parece que los índices pronto van a estar presentando oportunidades de negociación. Y yo quiero hacer parte de esas mismas, ¿vale? Un saludo para acá para Arturo desde Cancún. Qué delicia, Cancún, Arturo. Qué rico estar allá aprendiendo en esas hermosas playas. Bien, listo. Y también un saludo acá para Carlos de Perú. Entonces, estamos en el activo US500. Recordemos lo siguiente. Este tipo de índices en cada broker se negocian de manera distinta. En TICMIL se negocian como contratos por diferencia. Bien, recordemos una situación. Los contratos por diferencia, los CFD, se pueden negociar sobre un activo spot o sobre un futuro. ¿Cómo sabemos TICMIL o el broker que tengamos? ¿Cómo los está negociando? Pues sencillamente al pararme encima del activo, vamos a buscar acá el Standard & Poor's en la observación de mercado. US500 me dice Calculation Futures. Bien, lo calcula a través del futuro. ¿Listo? Esto es muy relevante porque el precio se acerca mucho más al precio real, al precio emitido por la bolsa de valores. Lo mismo, si me paro en el Dow Jones, que se representa como US Wall Street 30, viene el índice de la bolsa de Wall Street, de la bolsa de Nueva York. Pues tendremos entonces, que también, hay un momento, a ver, Calculation Futures. ¿Listo? Se calcula sobre el futuro. TICMIL, como lo calcula por futuro, si ustedes se dan cuenta, cuando yo voy a hacer una negociación en el activo, lo mínimo que puedo escoger como lotaje, es un lote entero. Bien, recordemos que la diferencia entre los mercados OTC, lo que es Forex, y mercados bursátiles, como es la bolsa de valores, o los mercados derivados, como los futuros, es precisamente que no tenemos que negociar tamaños específicos. Yo puedo fraccionar un lote en 0.5, en 0.01, en 0.6. En cambio, en futuro, yo negocio contrato. Y es imposible fraccionar un contrato a 0.5 contrato. Yo tengo que negociar unidades específicas. Es el caso del Standard & Poor's 500, en esta plataforma específicamente. Bien, si quisiera hacer una negociación, pues lo tendría que hacer como si fueran contratos. Un lote. Es lo mínimo que podría llegar a negociar. Ahora bien, hacia la pregunta, negociación de índices bursales. Yo creo que les he comentado, a los que me han seguido, digamos, han tenido, digamos, esa historia conmigo desde más o menos octubre que empezamos esta serie de webinarios. Uno de mis activos favoritos durante mi recorrido como trader ha sido el Standard & Poor's 500. Entonces, entre muchas cosas, porque ha sido uno de los activos que más rentabilidades me ha dejado a lo largo de mi carrera. Y también porque es un activo que tiene un comportamiento excelente. Y con un comportamiento excelente, quiero decirles que es un activo que cuando empieza a entrar en una tendencia, ya sea alcista o bajista, presenta muchas, pero muchas oportunidades. Quiero, por ejemplo, mostrarles una oportunidad que generó el activo acá en el marco de cuatro horas con base en información técnica que nosotros utilizamos de primer nivel. Si nosotros hacemos un acercamiento, tenemos que el activo la semana pasada hizo la formación de un hombro izquierdo, una cabeza, por acá, y un hombro derecho. Esta línea magenta de resistencia nos marcaba la zona de resistencia. Miren cómo el activo la vulnera, viene, hace el primer HL o primer pivot, e inmediatamente empieza con el revo. Entonces, alineamos las señales técnicas. Primero, patrón de HCH, hombro cabeza a hombro, o el famoso hand shoulders. Inverso. ¿Qué quiere decir inverso? El hombro cabeza a hombro normal me marca finalización alcista y posible comienzo de tendencia bajista o retroceso bajista. En este caso, este hombro cabeza a hombro inverso me marca totalmente lo contrario. Un comienzo de dirección alcista. ¿Dónde se hubiera podido negociar? Hay dos formas. La primera y más arriesgada después de la ruptura de la línea de cuello, la línea clavicular en esta zona. Y la más, digamos, que la que a mí más me gusta es la confirmación que hace cuando hace el primer pivot. Bien, miren cómo aquí formó el primer mínimo mayor en el marco de cuatro horas y pues ha venido de espera. Ahora bien, nosotros, yo personalmente no mencioné esta operación. Bien, vamos a ser sinceros. Yo generalmente cuando veo un activo que se puede negociar, planteamos una negociación y decimos, miren, este activo se puede negociar a la alza, se puede negociar a la baja. Me parece que por aquí, me parece que por allá. En el estándar PURS, nosotros, es más, yo por el contrario estoy aún pensando que este activo ya pronto va a tener que caer. Los fundamentos se tienen que alinear al análisis técnico y en este caso los fundamentos son muy, pero muy negativos para la economía estadounidense. Así como los parámetros técnicos, los patrones técnicos están ya mostrando cierta debilidad en los marcos. El análisis que utilizamos para la negociación de índices es el mismo que utilizo para cualquier activo financiero. Sea una acción, sea una divisa, sea un contrato futuro, sea lo que sea, es lo mismo. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que este tipo de activos, el horario es mucho, perdón, es muy distinto al que utilizamos, por ejemplo, en el horario de divisas. Recordemos lo siguiente, el estándar PURS 500, al igual que el Dow Jones y al igual que el Nasdaq, abre de acuerdo a la bolsa de Nueva York, que generalmente, bien, abre a las 9.30 AM, hora Nueva York. Los inversionistas que operan en mercado bursal, es decir, aquellos que negocian en la bolsa de NYSE, la bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange, tienen una pequeña sesión que se llama el premercado, que va más o menos de 6 a 8 de la mañana, donde pueden empezar a abrir negociaciones. Bien, esto es un tema, digamos que, digamos que únicamente sería entendible si estuviéramos negociando acciones. En nuestro caso, como estamos ante CPDs, podemos negociar los futuros, las 24 horas del día, los 5 horas de la semana. Es decir, si yo estoy en una plataforma bursal de acciones y quiero negociar el contrato del estándar PURS, el cual es el SEPY, necesitaría hacerlo en horario bursal, cuando la bolsa esté abierta. Si yo, por ejemplo, quiero plantear una negociación a esta hora, a las 7 y media de la noche, hora Colombia, no podría hacerlo en bolsa, mientras que en Forex, sí lo podría hacer. Yo en este momento podría irme a comprar a mercado o a vender a mercado, sin importar el tipo de operación, o darle una sell o un buy, listo, y estaría a comprar. La diferencia, o digamos, la connotación del activo, es que en este momento los movimientos son muy pequeños. La única forma de encontrarnos con un movimiento fuerte en un activo como el estándar PURS 500 a esta hora, sería que alguna de esas 500 empresas que lo componen, recordemos que el SEPY 500 lo componen las 500 empresas más líquidas de todo Estados Unidos, pues haya tenido, por ejemplo, vamos a hablar de una compañía como lo es Amazon. Amazon tuvo un rendimiento hoy martes, es simplemente una suposición, muy negativo, ¿bien? Muy negativo me refiero a que perdió un 40% de valor de su acción, eso va a afectar directamente al índice bursátil, y esas publicaciones generalmente se hacen a esta hora de la noche. Como se hacen a estas horas, lo que deberíamos esperar es un posible movimiento en los futuros del activo. Entonces, el trader que negocia en bolsa no lo puede operar, nosotros en Forex, ante el CFD, sí lo podemos negociar. ¿Listo? Ahora bien, ya sabemos que los parámetros de análisis son los mismos, es decir, la descomposición de marcos de tiempo, desde el marco mensual, pasando por el semanal, diario, y buscando las operaciones en H4 o H1. En mi caso particular, ya hemos dicho que si ustedes quieren, por ejemplo, ir a un marco como es el de 15 minutos, o el de 5 minutos, ya depende exclusivamente de sus técnicas de negociación. En lo personal, mi marco preferido es el marco de una hora, no tengo que bajarme de ese marco de tiempo para buscar negociaciones. Si ustedes por el contrario lo hacen, pues no significa que esté mal, simplemente son ideas de negociación que les estoy dando. Ahora, fíjense algo, tenemos tres índices bursátiles en una misma economía, la economía norteamericana, llámese Estados Unidos, lo que es el Standard & Poor's 500, bien, en TICMIL lo encuentra como US 500, tenemos el Dow Jones 30 o el US 30, es el símbolo que encuentran en TICMIL, y también tenemos el USTEC o el NASDAQ 100, que también lo encuentran para negociar como CFD de futuros en TICMIL. Estos índices son muy, pero muy similares, la correlación que los acompaña es bastante alta, es decir, lo que hace, por ejemplo, el Standard & Poor's tiende a replicarlo casi que de manera idéntica, el Dow Jones y asimismo el NASDAQ. Hay unas pequeñas diferencias que se basan, por ejemplo, cuando una empresa tiene una valorización excesiva, llámese, por ejemplo, JP Morgan. Sí, entonces, alguno de los tres índices en este caso, el NASDAQ, cotiza un poco más arriba que los otros dos. Por este motivo, cuando uno va a buscar una negociación en un índice bursátil americano, se negocia únicamente uno. Supongamos que en este momento yo encontré una oportunidad en cada uno de los tres índices. Encontré una compra en el Dow Jones, encontré una compra en el Standard & Poor's y una compra en el NASDAQ. Yo no podría ejecutar una compra en cada uno. Bueno, de poder puedo, pero no debería. ¿Por qué? Porque la correlación es tan alta que si las tres operaciones me salen mal, perdón, una operación me sale mal, las tres me terminan saliendo negativo. Asimismo, claro, las tres me salen en positivo, pero pensemos en riesgo. El análisis de riesgo es lo más relevante en estos casos. En este caso, entonces, tenemos al Dow Jones. Yo creo que uno, para enfocarse en cuál de los tres es mejor operar, tiene que buscar ya los patrones técnicos que estén mostrando en los marcos intradía. Por ejemplo, ayer en el premercado semanal, yo les mencionaba que este en particular, el Dow Jones 30, era mi favorito de los tres por el tipo de patrones que estaba presentando. Vamos a revisar el marco de una hora, por acá esta línea que ya me toca reacomodar, ¿no? ¿Listo? Esta es una línea de tendencia secundaria con la que quiero saber en qué momento podría ser, digamos, factible entrar a negociar el activo a la baja. ¿Por qué quiero negociarlo a la baja? Y en este tipo de índices, vuelvo y repito, sí cobra vital importancia el tema de los fundamentales. Los indicadores económicos retroactivos, llámese datos de empleo, IPC, datos de política monetaria de los bancos centrales, anuncios de personas influyentes, así como los adelantados, las famosas impuestas de sentimiento, como la que tuvimos recientemente por parte de los consumidores. Hasta el momento, debido a la gran pandemia que se enfrenta al mundo con el COVID-19, todos los fundamentos, tanto retroactivos como adelantados, están saliendo muy bien. Las opiniones de expertos, como lo son la presidenta del Fondo Monetario Internacional, son que el mundo se va a enfrentar a una recesión o incluso una depresión peor que la que vivimos hace 100 años, la gran depresión del 30. Todos esos datos van acompañados, ¿no?, de lo que veíamos hace seis meses de que un noticiero, un economista decía, ni siquiera un economista, cualquier persona en un noticiero decía, el Dow Jones perdió tanto, entonces nos vamos a enfrentar a una crisis. Estos datos están acompañados debido a los datos que ya están descontados y debido al sentimiento económico de las empresas. La pérdida de empleos tan enorme que está teniendo en Estados Unidos, por ejemplo, vamos a hablar de un sector específico, Disney. Disney despidió a todos sus empleados, bien, de todos los parques. Yo no sé cuántos empleados tenga Disney, pero supongo que son bastantes. Todo eso se va a ver reflejado en las nóminas no agrícolas que tengamos en el mes de mayo. Todos esos fundamentos están alineados a una simple cosa. Los índices americanos deberían estar cayendo. ¿Por qué deberían estar cayendo? Porque como índices nos representan cómo va la economía norteamericana de acuerdo a sus empresas. Si las empresas van mal, pues los índices necesariamente tendrán que ir mal. Bien, entonces vamos a aclarar ciertas cuestiones. Me ha preguntado bastante Sebastián, ¿por qué si los fundamentos están saliendo tan negativos, los datos de empleo y demás están saliendo tan mal? ¿Por qué no han caído los índices americanos o incluso los europeos? La respuesta, digamos que antes me parecía sencilla. Bien, digamos que la semana pasada me parecía sencilla, porque claro, en el Semana Santa aún esperar una caída es algo muy complicado. En estos momentos ya creo que la cosa se empieza a poner un poco compleja. Yo creo que el mediano plazo para este tipo de activos va a ser muy bajista. Pero para mí, Sebastián Hernández, para el trader que soy, ya debería estar ocurriendo. Es decir, por ejemplo, en China ya hubo una noticia de que aquellas personas que se habían recuperado del COVID-19 se están volviendo infectadas. Esa es una noticia preocupante. Segundo, se dice que la vacuna no va a estar lista antes de octubre de este año. ¿Listo? Incluso están diciendo que puede tomar más tiempo. Tercero, las drogas que se habían aprobado por la FDA en Estados Unidos de la mano del presidente Donald Trump, como lo eran, bueno, es que, perdón, pero no soy médico, pero la hidroxo, hidroxi, si alguien me corrige, por favor, hidroxitoculina, bueno, algo así, que es una droga que se usa mucho para el dengue, para enfermedades como el lupus, pues ya están mostrando que tienen efectos secundarios tóxicos. La ivermectina es la única que en estos momentos se está, digamos, elaborando algunas pruebas en Francia y en Australia en laboratorios. Les están mostrando una fuerte, digamos, reacción. Segundo, bueno, no me acuerdo si es segundo, tercero o cuarto. La OMS declaró que esta enfermedad del COVID-19 es 10 veces más mortal que el H1N1 o la llamada gripe por sí. Hace unos dos meses nos decían es una enfermedad poco mortal, es una enfermedad que únicamente afecta a los ancianos o aquellas personas que tengan, digamos, patologías preexistentes y hoy ya nos dicen, cuidado porque esto es mortal. La tasa de contagio ya hizo que se catalogara como una pandemia y sin duda alguna el mundo tiene que sufrir estas consecuencias económicas. El mundo no puede sencillamente decir la PED inyectó 2.3 billones de dólares, después puso otros 2 billones porque es que la economía del país, la economía incluso de la Reserva Federal depende de sus organismos financieros, de sus instituciones financieras. Y si a las instituciones financieras las empresas no les pueden pagar, pues sencillamente se van a quebrar, así como se van a quebrar las empresas y así como se van a quebrar los consumidores. Entonces, mucha gente está pensando en estos momentos que lo que está ocurriendo en los índices es un motivo para comprar. Bien, he escuchado muchos comentarios de compras. Si ustedes son negociadores intradía y con intradía ni siquiera me refiero al trading intradía normal, sino más allá de la intradía de scalping, probablemente sean oportunidades de negociar en 5 minutos, en 2 minutos, en marcos de 1 minuto, etc. Pero si son traders tipo swing o que negocian a plazo de días, no recomendaría estar buscando compras en los índices, aunque sigan subiendo. Ojo con esto. Aunque sigan subiendo. En estos momentos hay dos tipos de análisis y quiero mencionarlos con ustedes. Está el análisis que hace el señor Warren Buffett, que creo que aquí todos los que nos presentan lo conocemos. Bien, que es un análisis bottom up. Parte de lo particular, y perdón por la redundancia, pero parte de lo particular para llegar a lo general. Parte de lo más pequeño, de la especulación más pequeña para llegar a lo general. Es decir, vende cuando todo el mundo quiere comprar y compra cuando todo el mundo quiere venderlo. Lo que pasa es que tienes un músculo financiero para aguantar, para tolerar las pérdidas flotantes. Nosotros no podemos hacer eso. Y están, digamos, los grandes gestores de los hedge funds, de los fondos de cobertura. Sí, llámese, digamos, Goldman Sachs, JP Morgan y demás, donde la visión es completamente distinta. El análisis es top down. Parten de lo general para llegar a lo particular. Yo me identifico mucho más con aquellos traders e inversores de los fondos de cobertura e incluso hidroxicloroquina. Muchísimas gracias, Eber. Siempre se me va haciendo el diálogo. Hidroxicloroquina. Muchas gracias. Un saludo acá para Jesús y para Mesías desde Cauca, Colombia. Y para Elena, Elena desde Cajica. Buenas noches. Bien, entonces, ¿qué panorama nos espera? Y no quiero ser, digamos, no quiero ser el ave de mal agüero, sí, el que esté trayendo malas noticias. Pero la economía norteamericana va a sufrir. Va a sufrir bastante, sobre todo, porque las medidas que tomó Donald Trump no eran las medidas necesarias. Y eso no lo digo como una opinión personal. Lo digo porque si ustedes se van a ver la tasa de contagios y la tasa de mortalidad, ya Nueva York superó. Ni siquiera a Estados Unidos. La ciudad de Nueva York superó a Wuhan, superó a la sección de Lombardía en Italia, superó a Madrid en España. Bien, es decir, en estos momentos las consecuencias económicas que va a vivir por lo menos el segundo semestre del año van a ser fatales. Donde se van a ver representadas, recordemos el segundo principio del análisis técnico. Los precios lo descuentan todo. En los gráficos, recordamos, por ejemplo, esta situación. Los índices bursátiles, en este caso el Dow Jones 30, estaban alcanzando máximos históricos. Bien, aquí podemos marcar este gran pico, superando el nivel de los 29.400. Tiempo, bien, una cotización de máximos históricos en el marco diario, marco mensual y marco semanal absolutamente alcistas, tendencias maduras y demás. Llegó el coronavirus, empezó a caer esto un poco, bien, a hacer, digamos, que algunos gaps, ¿listo? Se descubrió la enfermedad, porque en ese momento, digamos, que apenas se empezaron a reportar los casos en Wuhan, todavía no se habían tomado medidas. La gente se lo ha tomado como un chiste, eso es un cualquier virus, una gripita. Después, cuando se empezaron a dar cuenta de la situación, miren lo que pasó, que es lo que me gusta de cuando los datos técnicos se alinean con los datos fundamentales. El activo rebota en esta gran cola de piso, marcando finalización. Hace el primer rebote, se desborda nuevamente, marca un patrón técnico de Berish Sandwich. Y el activo es cuando, digamos, perdió casi que el 20% de su valor en un solo día. Esto que ocurrió es el famoso, lo que nos decía Dow de la fase de pánico, bien, hubo mucho pánico. Después de la fase de pánico, llegó la Reserva Federal en cabeza de su presidente Jerome Powell. Y dijo, no, no nos vamos a dejar afectar por este virus y vamos a empezar a inyectarle a la economía, bien, vamos a empezar a inyectar bastante dinero. Vamos a inyectarle a los bancos para que las empresas puedan amortizar sus créditos, bien, digamos, aplazar esos créditos y puedan, entonces, seguir en una normalidad. Apenas Jerome Powell hace este anuncio, pues miren cómo aparece, un segundo, vamos acá. Aparece, entonces, una gran vela de rango amplio indicando recuperación en los mercados. A esa vela, prosiguieron otras tres. Esa semana fue preocupante porque, como el dato ya estaba descontado, tuvo que pasar por la aprobación del Senado y demás. El activo vuelve y cae formando un patrón de continuación alcista, un primer HL que despega. Aquí es donde la cosa, digamos, que los fundamentos y los datos técnicos empiezan a fallar. En cuanto a datos técnicos, tenemos entonces una cola de techo. Hemos visto que estas colas de techo marcan finalización y que son muy potentes, no en 100% de los casos, pero al menos en un 70-75% se cumple. Y que cuando tenemos una cola de techo, el activo empieza a caer buscando niveles bajos. En este caso, miren cómo falló. El activo, en vez de empezar a la baja, empezó completamente al alza con velas de rango. En este punto es donde yo digo los fundamentos están chocando con los datos técnicos. Porque en ese punto teníamos NFP, nóminas no agrícolas, de menos 700 mil. Tuvimos también el subsidio por desempleo que aumentaba a 6 millones de subsidios. En ese momento tuvimos también la encuesta de la Universidad de Michigan que hace Reuters en cuanto al sentimiento económico de los consumidores que representan el 70% de la economía norteamericana. O sea, eso ya debió haberse visto reflejado en la gráfica. Y lo más importante, yo me desperté ayer, ayer martes, con una noticia de investing que decía pánico en los mercados por recontagios en China. Vamos a ser muy claros, los recontagios en China no son recontagios. Simplemente es que en China no se dijeron las cosas cuando debieron haberse dicho. En China los contagiados deben ser mucho más. Lo que pasa es que el gobierno es un gobierno autoritario que no le gusta hablar de esas cosas para, pues, digamos, librarse de su responsabilidad. Esto que está ocurriendo en los mercados, esta alza, es una alza que no creo que vaya a durar mucho. La verdad, no puede durar mucho. Si ustedes se remiten a una etapa como la que vivimos en el 2008, durante la recesión de la burbuja inmobiliaria, pues uno veía que los índices un día, pérdidas, gaps de 20%, 15%, 10%, cuando la pérdida de empleos en ningún punto superó los 640 mil empleos. En esta simple pandemia, en el primer mes, ya superamos los menos 700 mil. En Canadá superamos el dato de un millón. ¿Qué nos espera, entonces? Seguramente va a ser algo no tan agradable. Por acá nos dice Jairo, un saludo desde el vecino país de Ecuador. Gracias por compartir tus conocimientos y gracias a ti, por hacerlo posible. He enriquecido mis conocimientos para mi trading. Me encanta saber eso, Jairo. Me alegra de verdad demasiado. Y muchas gracias por tu comentario. Francisco, hola. Precisamente en la sesión que tú nos habías solicitado, estábamos hablando de ti. Y buenas noches también para acá, para Cristian. Listo. Entonces, marco diario del índice de la bolsa de Wall Street. ¿Listo? El indicador que recoge 30 de las empresas más importantes, entre ellas Coca-Cola, Boeing. Bien. 30 de las empresas más importantes de la economía estadounidense. La interpretación técnica que le podemos dar, uno como analista es, pues en este marco de tiempo, el activo es al sistema. Bien. Si yo les digo, el activo es al sistema. Ahora, yo como trader no me puedo basar únicamente por las señales que me da el marco diario. Necesito recurrir a un marco más grande para tratar de alinear cómo los fundamentos están dispersando con los datos técnicos. Ahí es cuando recurro a un marco como lo es el mensual o a un marco como lo es el semanal. Vamos a tratar de irnos al semanal para no irnos tan lejos. Y no irnos a un marco como el diario. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? En el pasado, vamos a coger acá un puntero. En el pasado, llámese 2018, en marzo. El activo tuvo un fuerte rebote alcista en el nivel de los 23,600, que lo hizo llegar inicialmente hasta una zona de resistencia, los 26,702. Esas zonas de soporte y resistencia fueron absolutamente válidas y funcionaron como lo que debieron haber funcionado. Zonas de finalización bajista y zonas de finalización alcista. Posteriormente, el activo en esa ruptura de soporte busca formar un nuevo nivel en la zona del 22,400, donde rebota fuertemente llegando hasta sus máximos históricos. Es decir, el nivel de casi los 30. El Dow Jones, después de ese fuerte rebote, alcanzó a llegar casi a los 30. Después, coronavirus. Todo lo que le había costado al activo, porque miren que estamos hablando que esa evolución partió más o menos desde el 2017. Sí, más o menos desde tres a cuatro años de subida, se vio afectada en uno, dos, tres, cuatro semanas. Sí, aproximadamente un mes. El activo perdió todo el valor que había ganado. Claro, eso es una, digamos que no es una señal técnica confiable, simplemente es pánico en el mercado. Cuando un activo cae, sea por recesión, sea por depresión o sea por la razón que sea, debe caer haciendo máximos menores. O sea, ciertos retrocesos que le permitan seguir cayendo. Este no fue el caso del Dow Jones, ni el Standard & Poor's, ni el Nasdaq. No fue el caso. Lo que ocurrió fue que el activo cayó de manera vertical. Generalmente, en los conceptos técnicos, en el chartismo clásico, partimos de John Murphy, bien, análisis técnico aplicado. Esos, esas caídas de mercado necesitan una lateralidad, una etapa de corrección y una zona de equilibrio de mercado, donde no son ni los compradores ni los vendedores los que tienen, los que llevan la delantera. Bien, donde hay una lucha tan constante que generan simplemente zonas de lateralidad. No ocurrió, por el contrario, una, dos, tres semanas alcistas y estamos ante la posible cuarta semana alcista. Nos enfrentamos a que en el pasado, en el 2018, en febrero, en marzo de 2018, el activo tuvo un fuerte rebote alcista una y dos veces. Esas dos veces me pueden estar marcando lo siguiente. Vamos a marcarlas acá para que ustedes lo tengan bien presente. Una y dos veces donde el activo fue un tipo. Como la situación en ese momento estaba acompañada por los fundamentos, pues nosotros podíamos decir, claro, invertir en el estándar a PUR sería una oportunidad increíble. En estos momentos, este patrón de cola de piso, que aún no se puede tomar como una cola de piso porque la vela de semana no ha finalizado y finaliza hasta el viernes, debería ser, debería en el caso, digamos, de alineación con los fundamentos, finalizar como una vela, permítame un segundo, voy a acercar el nivel de precios, que cierre por debajo de los 23.600. Si esta vela cierre por debajo de los 23.600, en concordancia con su media móvil simple de 200 observaciones, en mi opinión, ya podríamos irnos a buscar esos cortos, esas ventas en corto, que podrían llegar incluso hasta los niveles mínimos del marco diario. Aquí es donde una inversión, por ejemplo, un inverte 100 dólares se puede convertir en una inversión que le dé un retorno a uno, por ejemplo, no sé, del 80, 90, 100, 120 por ciento sobre esa inversión. Imagínese ahora si uno metiera, por ejemplo, 5.000 dólares. ¿Por qué estamos tan confiados? ¿Por qué uno está tan confiado? ¿Por los indicadores retroactivos? No, por los indicadores adelantados, porque las encuestas de sentimiento no mienten. La visión de la economía por parte de un sector específico que representa el 70 por ciento no puede estar equivocada. Bien, por más alivios económicos que haya puesto la Reserva Federal, por más de que el EPUM se haya aprobado la disminución de tasas, por más de que la lucha por recuperar los mercados sea tan fuerte, lo que está sucediendo en cualquier momento, esos datos descontados se van a ver reflejados directamente en los gráficos. Omar, no es posible, lastimosamente. Por acá nos dice Francisco Master, ¿podría explicar, por favor, cómo describir en categoría los índices de commodities y cómo saber de qué trata cada uno? Bueno, al principio del video lo estábamos haciendo con el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq. ¿Listo? Estamos apenas en estos índices. Ya nos vamos para las materias primas. Cristian, muy buena pregunta. Claro, la divisa del país, ejemplo, dólar americano, se ve también afectada. El problema es que cuando una divisa se afecta, cuando se ve afectada, no pierde su valor como sí lo hacen las empresas. Bien, para que la divisa pierda su valor, se hace a través de las herramientas de política monetaria, como lo son la decisión de tipos de interés en los mercados financieros. Bien, entonces, generalmente la correlación del dólar americano con los índices bursátiles es que si el dólar está alcista, los índices están bajistas. Y si el dólar está bajista, los índices son alcistas. En este momento tenemos índices alcistas, y si se dan cuenta, si uno mira el índice del dólar, el de XY, el dólar está muy, pero muy débil en estos momentos, en concordancia con lo que está sucediendo. Ahora bien, eso se va a mantener. Yo, en lo personal, no lo creo. No lo creo y venimos anticipando esta caída. Claro, si yo fuera un inversor que tenga, digamos, un fondo, un fondo de inversión, un ex-fondo, yo podría estar abriendo cortos en estos mismos momentos. Claro, que me voy a ganar una pérdida, pero por supuesto, el activo puede que no haya finalizado su vida, puede que siga subiendo. Finalmente, ese es el trabajo de los fondos de cobertura, de los fondos de inversión. Aguantar pérdidas flotantes, y después, a largo plazo, empezar a cerrar con beneficios. Si algunos han visto, por ejemplo, la película de Big Short, la gente cree que es que cuando un inversor vende, entonces inmediatamente empiezan ganancias. No, los inversores empiezan a tener pérdidas flotantes grandes, de menos 100 mil, menos un millón de dólares, que incluso los podrían dejar en un cierre por stop loss. Aunque ese tipo de inversores ni siquiera entran con un stop loss. Pero uno, como trader particular, no cuenta con ese apalancamiento, con esa mejor distribución financiera, pues ya necesita entrar en confirmación con los datos técnicos y fundamentales de acuerdo a lo que las instituciones esperan. ¿Cómo sabremos cuándo las instituciones quieren vender? Pues lo tenemos que identificar en el marco diario. Como inversores, tenemos que entonces ver que el marco diario empiece a perder el valor con patrones técnicos que me den finalización al sistema. Colas de techo, shakeouts, berry sandwich, múltiples techos, bien, en fin, máximos menores, cualquier tipo de patrón que me empiece a confirmar ese caño. Por acá nos dice David David, que la serie Billions explica mucho ese tema. Entonces, ya saben, a verse la serie de Netflix Billions. ¿En Perú el gobierno bajó las tasas de interés en menos 1% de la divisa de Perú-Soles entra en depresión con respecto al dólar? Bueno, pues Jesús, la verdad, poco he negociado la divisa. Digamos que no tengo un acercamiento muy claro. Seguramente si está bajando las tasas de interés en este momento, todos los gobiernos lo están haciendo, pero no necesariamente tiene que entrar en depresión. Incluso esa herramienta de política monetaria es también para salvar un poco la divisa. Aquí en Colombia también, pues en Colombia digamos que el Banco de la República siempre ha mantenido las tasas. La bajó únicamente por el tema de la pandemia, pero es con el fin también de no perder más valor. En estos momentos un dólar equivale casi, casi no, a 3.880 pesos. Para que se hagan una idea, no sé, 3.880 pesos, yo soy súper malo para hacer ese tipo de conversiones de que puede comprar uno con eso. Pero mejor dicho, el salario mínimo en Colombia serían 220 dólares aproximadamente. Creo que con eso tenemos un mejor indicado. Más o menos 220 dólares, ya incluyendo subsidio de tránsito. Pues 220 dólares en Estados Unidos no son nada. Bien, el salario mínimo en Estados Unidos es rondar los 2.000 dólares. Entonces, pues hacemos la comparación debido a la depresión que ha sufrido de la divisa. Ahora bien, entonces, ¿cómo operan los índices? Pues tengo que tener en cuenta que si tengo una cuenta, por ejemplo, de 1.000 dólares y quiero arriesgar el 1, entre el 1 y el 3%, que son las recomendaciones que hemos hablado en los webinars, no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque si entro con un lote, mi riesgo va a ser aproximadamente 150 a 200 dólares. Si mi riesgo es tan alto, entonces, si tengo una cuenta de 1.000 dólares, eso representaría el 15% de mi cuenta y no está permitido hacer una negociación, por más de que yo les diga que es que el mercado se va a ir a la baja, porque no. Entonces, necesitaría irme a un índice que sí pueda negociar. En el caso de los índices bursátiles, el único que yo he visto por acá que se puede negociar con tamaños pequeños es el DAX 30, el índice de la bolsa de Frankfurt. Que en concordancia y en correlación con los americanos, si los americanos caen, los europeos tienen que caer. La economía europea, pues ustedes se habrán dado cuenta que está muy azotada, lo que es España, lo que es Francia y lo que es Italia, se ha visto muy afectada. ¿Cuál ha sido, digamos, el hecho de que no se haya desbordado tan rápido que la economía alemana no se haya visto tan afectada? Y recuerden que Alemania es quien manda la parada en Europa. en cuanto a empresas se retiene. Así es, Rafael, estuvo por encima de los 4.100 pesos. Alcanzó a estar encima de los 4.100. Eso a mucha gente la preocupó, ¿no? Por acá nos dicen, Jairo, que está barata la vida en Colombia. Así es. Al contrario, Jairo, totalmente. Muy cara. Lo que dice Rafael es cierto, muy cara. Bueno, barata para si traes dólares, ¿no? Si tú traes, por ejemplo, he visto, por ejemplo, muchos americanos que vienen a vivir en zonas como lo son el eje cafetero. Y pues, claro, para ellos, no sé, una persona que se gane, ejemplo, 2.000 dólares, pues eso serían acá en estos momentos casi 8 millones de pesos que puede ser fácilmente el salario del gerente de una empresa. Bien, el gerente de una empresa particular se puede estar ganando alrededor de 2.000 dólares que en Estados Unidos sería un salario mínimo. Eso, digamos que, pues claro, afecta claramente a los importadores, a aquellos que negocian con la importación. Y a los importadores los favorece, pero siempre hay que buscar un punto de equilibrio. Bien, un punto donde el dólar no esté ni tan alto, pero tampoco esté tan bajo. Sin embargo, en estos momentos, pues digamos que darle la culpa al Banco de la República o a la Presidencia por el tema del dólar no sería muy viable porque es que en estos momentos ya no es culpa de ellos. En estos momentos, pues la volatilidad incrementa bastante. El flujo de la divisa empieza a cambiar constantemente con las noticias que van apareciendo y pues poco puede ser una herramienta de política monetaria en el largo plazo. Bien, entonces tenemos que si quieren negociar un índice, con pequeños tamaños, pequeños lotes, el DAX 30. Fíjense que si yo quiero hacer una negociación, voy a dar acá nueva orden, puedo escoger volumen 0.01, bien, puedo escoger el volumen que yo quiera. 0.05, 0.04, bien, puedo fraccionar los lotes a lo que yo quiera y pues ya si tengo una cuenta pequeña, una cuenta de 500, 400, 300 dólares, pues me permitiría entrar con un riesgo moderado. Bien, esa sería entonces la forma en la que si yo no puedo negociar un estándar pues me voy a buscar una correlación que es muy, pero muy directa en un índice como lo es el DAX 30 y con eso sí puede llegar. Pero acá nos dice Jesús que en Perú un dólar está a 3 soles con 42 céntimos. Yo hace poco que estuve en México, también pues estuve en México cuando el dólar estaba subiendo terriblemente y un dólar equivalía más o menos a 25, 5, estuvo casi que a los 29 pesos mexicanos. Entonces pues fue una crisis que afectó mucho también directamente a las economías emergentes. Acá nos dice Jairo, exacto, llevar dólares y hacer trading con dólares, vivir como rey, pero en Medellín, ja, ja, ya sabes que es Medellín, ¿no Jairo? Bueno, sí, claro, pues esa sería una excelente opción. La persona en Colombia tenga un buen ingreso en dólares, pues estará muy contenta, aunque eso claramente para la economía es dañino, no vamos a decir mentiras, uno no puede mirar el interés particular, hay también que velar por el interés general, pues generalmente afecta bastante, pero en estos momentos, claro, un ingreso en dólares sería como la salvación. Bien, eso en cuanto a los índices bursátiles, no me voy a enfocar en estos, el FTSE, el Eurostox, el CAC40 y demás, porque me he dado cuenta que poca gente en los negocios hace muchos gaps, por ejemplo el IBEX, ustedes se dan cuenta ahora en un marco de tiempo como el de una hora y miren la cantidad de gaps que hace, ese tipo de activos pues que hacen tantos gaps. Una vez lo negociamos, planteamos una operación alcista en el activo, pero pues digamos que no lo voy a volver a hacer porque muchos gaps, eso dificulta la operación. Y creo que también, no me acuerdo si en este momento revisamos una orden, no, este sí se puede, ah no, este también es lotes específicos, bien, lotes, un lote entero. Por acá nos pregunta Arturo, si tengo una cuenta entre 300 y 500 que me recomiendas, Forex o índices, pues yo te recomendaría más las divisas, Forex, bien, te recomendaría mucho más divisas o si operas índices, pues por ejemplo el DAX 30, que puedes negociarlo con lotes pequeños. Por acá nos dice Andrés, ¿hasta cuándo va esta epidemia o la cuarentena? Pues la epidemia Andrés, no tengo ni idea, ojalá, que para pronto la cuarentena en Colombia está destinada hasta el 27 de abril, sin embargo, pues hay muchas posibilidades de que, pues vaya a aumentar, ¿no? Vaya, digamos, a alargar. ¿El Bitcoin puede ser considerado una materia prima en materia de activo digital? ¿Se puede analizar? Muchas gracias por tu apoyo, eres muy profesional, muchas gracias David. Claro que sí, entonces déjame, analizamos el petróleo, pues es digamos la única materia prima, aparte de los metales, que tenemos, digamos, para analizar, los metales siempre los estamos analizando, entonces creo que no es necesario, porque recuerden, los negociamos como activo spot contra otra divisa, en cambio el petróleo, pues sí se negocia como crudo, por barretes. Bueno, el petróleo en estos momentos, oportunidades de negociación muy pocas, debido pues a la crisis que se está sufriendo, no se ha llegado a ningún acuerdo entre la OPEC, bien, no han logrado pues establecer qué países disminuyen, pues para no generar esta crisis de precios, en estos momentos creo que es un activo que poco, yo he operado petróleo muchas veces, y me gusta mucho operar el WTI, lo he operado, creo que en Forex nunca, pero sí en contratos futuros, sí lo he negociado mucho, el contrato mini, el WTI, lo he negociado bastante, lo que pasa es que era muy costoso, era bien costoso, y cuando uno tenía una pérdida, un rojo era, uff, a un golpe duro. O sea, aquí nos dice David, que a qué se debe que el mercado esté tan lento, es raro David, la verdad, si uno se va a un mercado como el accionario, es que quiero mostrarles, y una vez también analizamos el Bitcoin, por acá me preguntó David, no sé, vamos a una acción, vámonos a una acción americana, no sé, puede ser Apple, Apple, vamos a ver que, por ejemplo, qué tipo de movimiento estuvo Apple, está Investing, Apple, Investing, a ver qué tanto, qué tanto cotización, Apple, a ver qué tanto movimiento tuvo, para que ustedes vean la diferencia de lo que pasó en el mercado accionario, un día como hoy martes, a diferencia del mercado Forex y el mercado de CFDs, bueno, más que todo del mercado Forex, porque también uno podría operar un CFD de Apple, hablando de esos términos. Miren este, estamos en un marco diario, gap alcista, gap alcista, desde que haya un gap alcista, volatilidad tremenda, yo no sé si eso es bueno o malo, porque no sé qué tipo de negociación, la verdad no estoy analizando la acción para negociarla, simplemente si hay un gap, significa que hubo volatilidad, es así de sencillo, miren el marco de una hora, bien, volatilidad, si uno estuviera largo en esa acción, pues estaría muy contento, bien, gap alcista, varios gaps, uno, dos y tres en intradía, yo creo que si Rafael El Oro ya debería haber encontrado su techo, Coca-Cola nos dice David, vamos a verla, Coca-Cola, un segundo, pero porque por acá Investing siempre se pone súper, se pone súper lento, la acción de Coca-Cola Company, en Investing, para ver, por ejemplo, un mercado como el accionario, como si se movió bastante, dice por acá José que en China están haciendo rebote con coronavirus, ¿eso puede seguir perjudicando a los mercados? Claro que sí, José, ahorita estábamos comentando que yo la verdad creo que ese rebrote, no es muy cierto, la verdad yo creo, es una opinión ya completamente especulativa, yo creo que la verdad China está ocultando los verdaderos datos, Coca-Cola, a ver, Coca-Cola en una hora, vamos a ver qué tanto movimiento intradiario tuvo, bueno, sí, pues no tanto como se esperaba, pero es que bueno, yo estoy mirando las velas, las últimas velas, miramos velas por acá, sí, no, sí, sí tuvo buen movimiento, pero me parece que por ejemplo la acción de Apple, tuvo mucho, mucho movimiento, Netflix también está en el cielo, sí, pues claro, ahorita las plataformas electrónicas claramente empiezan a subir su cotización, porque pues imagínense en estos momentos quién no utiliza Netflix, bien, por acá vamos a David, me ha preguntado por el Bitcoin, vamos a irnos a ver, hace rato la verdad no veo el Bitcoin, vamos a ver el, quiero ver el futuro, mire, entonces tenemos Bitcoin, contrarre la estadounidense, listo, mire, se negocia en FX, y tenemos el futuro, hace, bueno, ya hace poco, no, es que eso yo lo decía cuando recién salía, pero hace más o menos unos dos años, dos, dos años y medio, que la bolsa, la Chicago Mercantile Exchange, que es la bolsa de derivados más grande del mundo, introdujo al Bitcoin como un futuro, bien, eso es muy chévere, porque pues uno sabe que siempre y cuando la bolsa le avale a uno una criptomoneda, pues ya se vuelve mucho más fácil de operarla, por acá nos dice Luis que yo creo que en China murieron millones, yo también creo, yo la verdad, pues es confiar en, es como confiar que en Venezuela no hay infectados, pues, si lo dice Nicolás Maduro, obviamente si hay infectados, y deben haber bastantes, latimosamente, no, no es que uno se alegre de ese tema, ni mucho menos, pero pues la realidad es otra, no sé qué le pasa a esto, un segundo, vamos a darle refresh, que es que a veces investing empieza a molestar un poco, para ver si podemos ver el futuro del Bitcoin, siempre lo comento, pero solo una vez en mi vida lo he negociado, con una operación súper rápida, fue un corto, por acá nos pregunta Ever, ah no, perdón, ya esta pregunta ya la había leído, disculpa, es que había aparecido acá, pensé, no sé, BTC Investing, vamos a ver si nos aparece David, porque siempre me lo has pedido, y, bueno, miremos entonces el de, el de Forex, igual de súper parecido, no va a cambiar en nada, tratemos de no ampliar el gráfico, a ver si me sirve sin ampliarlo, listo, marco diario, bueno, pues está digamos que teniendo una recuperación, en cuanto está cotizando, ya está, ya está ronando los 7 mil, está siendo un patrón alcista en el marco diario, vamos a ver en el semanal, si quiero ampliarlo para ver si, ya ahora sí, en el semanal, el problema es que en el semanal, sigue siendo un patrón bajista, máximo menor, está pegando en resistencia, vamos a ver, este soporte lo rompió, digamos que empataría ver la confirmación de semanal, en el semanal es bajista, y hay desalineación, porque en diario es alcista, bien, en diario está haciendo mínimos mayores, aquí digamos, lo importante es ver cómo se hace el cierre de la semana, vamos a ver, cuatro horas, ver qué ocurre en el cierre de la semana, no, en intradía ha estado súper quieto, lo que es cuatro horas quieto, y una hora también muy quieto, se ve alcista en el diario para operaciones rápidas, de compras rápidas, pero en el semanal y en el mediano plazo, se sigue viendo bajista, ¿está listo? Rafael nos dice que los datos macro fueron muy buenos para ser verdad en Japón, de acuerdo contigo, Luis Ortiz nos dice que parece que los mercados no prestan atención a la crisis, están todos arriba, así es Luis, no prestan atención por ahora, por ahora, a largo plazo, Omar, bueno, no puedo mencionar brokers por acá, vale, pero hay bastantes, yo creo que si pones en Google brokers de acciones, te van a aparecer de primero uno de los que más me gusta, sin embargo, pues por políticas de la compañía no los puedo nombrar, bien, pero generalmente cualquier broker de acciones es muy bueno, ¿listo? Tiene el respaldo de la bolsa de Nueva York, y pues es lo que siempre digo, si se quiebra la bolsa de Nueva York, se quiebra la economía mundial, entonces, creo que más respaldo que ese, difícil. Bien, y pues en cuanto a materias primas, en este caso el petróleo, pues, ¿qué podemos hacer con el petróleo? Está devastado, mucha gente, desde la semana pasada y antepasada, está compre, que compre, que compre, bien, esas compras, pues me imagino ya les habrán tocado los top-loads, si es que tenía, esta cola de piso acá marcando como una pequeña finalización, acá me imagino habrá cualquier tipo de inversor en contratendencia, abriendo posiciones en largo, yo no las abriría para nada, me parece que la teoría de la liquidez, dice lo que tiende a caer, lo que está cayendo, perdón, tiende a seguir cayendo, yo no sé, porque esto está así, súper desconfigurado estos gráficos, ya se me estaba ocultando el precio, entonces mi recomendación, es pues en estos momentos, esta semana por lo menos, las divisas son las que, pues bueno, no hubo casi movimiento hoy, bien, tuvimos muy, muy poco movimiento, australiano, bien, australiano que era otra hipótesis, que tengo bajista todavía, se ve muy, bueno, ya si la vela del semanal termina por encima de este nivel, pues esto se cerraría con un shakeout de abril, y ya se activa la cita, sin embargo, pues es que está, es que está demasiado extendido, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas alcistas, traten de contar siete velas alcistas en el activo en el pasado, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y después cayó, y de rango amplio, ¿no? Porque nos sacaba una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, pero muy pequeñitas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y no cuentan, estas así, en subida tan vertical, ya deberían estar mostrando, pues alguna caída. Luis, claro que sí, la semana pasada, no me acuerdo si la semana pasada o la semana antepasada, ese video está en diferido, o si no, también lo puedes ver por la página de YouTube en TicMir Español. ¿Listo? Fue un video donde, creo que fue un martes, y configuramos esto desde el principio. También quería recordarles, un momento, por favor, ahora por acá, la sección de los blog, blog, TicMir, Español, los blogs, porque ahora hay una nueva analista que se llama Natalie, bien, que también está escribiendo muchos, muchos posts, voy a entrar, bueno, yo puse un post ahí del Eurus, y lo quiero entrevistar, pero es Natalie, bien, está escribiendo artículos, todos los días, escribe artículos muy, muy buenos, entonces las invito, las invito para que la sigan, voy a dejarles, les voy a copiar y pegar acá en los comentarios, bien, el blog de Natalie Avila, ella también es, digamos, colega mía, es profesional en relaciones internacionales, pero ella es más énfasis en capitales, bien, porque es de la Universidad Externado, y por acá están datos clave para este martes, y también hablan mucho de autocharting, ¿listo? Entonces, las invito para que la sigan, también pues ya saben, ahí tienen mis artículos, mis artículos que estamos escribiendo, vamos a ver que si hay algo que se da para esta semana, con muchísimo gusto, Guam, John, perdón, y claro que si es con todo el gusto, y muchas gracias por tu comentario, bien, entonces mañana, recuerden mañana no es a las 7 y media, es a las 8, con el único fin de que podamos vivir la noticia, el australiano en vivo, ¿listo? Vamos a ver si esos datos de empleo desestabilizan esa moneda por fin, y nos dan un corto en el australiano, y vamos a ver de pronto, ¿por qué no planteamos una operación técnica, y que se desarrolle un fundamental? No es mi, digamos, mi estilo preferido, pero vamos a tomarlo en cuenta, entonces mañana, recuerden por favor, tanto en GoToWebinar, como en Facebook Live, 8 pm, ¿listo? 8 pm, nos vemos mañana. Un saludo para todos, un placer tenerlos por acá, como siempre, muchas gracias a todos los que asisten, sobre todo a los que han estado conmigo, desde que empecé, porque se quedan muchos, hay muchos que llevan, digamos, una trayectoria conmigo, y pues, les agradezco mucho, perfecto Luis, que bueno que ya lo hayas encontrado, a mí se me olvidan las fechas, pero sí exactamente fue el martes pasado, y todas las semanas estamos teniendo un video como introducción, en este caso respondimos a una petición, que nos hizo Francisco, de cómo operar índices y materias primas, lastimosamente, pues, los índices se ven bien, pero las materias primas, los petróleos y se ven muy mal, entonces, pues, hablar de operaciones en estos momentos, pues, sería ya algo un poco ilógico, entonces, un gran abrazo, pasen una feliz noche, nos vemos mañana, que estén muy bien. y y y y y